Fit 9, el popular suplemento de Sasha Fitness, fue formulado para otorgar una gran cantidad de beneficios a sus consumidores, tales como mejorar la composición corporal, eliminar el exceso de líquidos y acelerar el metabolismo. Pero, más allá de esas afirmaciones, ¿qué tan cierto es lo que nos promete Sasha según la evidencia científica más reciente? Mi nombre es Ari Esterron, soy nutriólogo, soy entrenador y te doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. ¡Vamos a comenzar! Sasha Fitness formuló este producto con la intención de ayudar en una gran variedad de cosas. Solo por mencionar algunas, se afirma que este producto te ayuda a eliminar más grasa corporal, mejorar el equilibrio hormonal, acelerar el metabolismo, aumentar la síntesis de colágeno, disminuir la retención de líquidos, reducir la celulitis y bueno, todo esto solo por mencionar algunos. ¡Vaya! Todo un suplemento de ensueño con beneficios de todo tipo. Algo que me gustó mucho es que Sasha Fitness hace hincapié en que esto es simplemente una ligera ayuda y la base siempre va a ser una dieta individualizada. Entonces, eso es algo de aplaudir. El costo de Fit9 o Fit9 es de $45 dólares americanos para 30 servicios de producto, el equivalente a unos $999 pesos mexicanos. Son 120 cápsulas que se sugiere tomar 4 cápsulas diariamente. Es decir, un bote de estos, un bote de Fit9, te va a durar un mes. Bien, la dinámica de este video será muy sencilla. Iremos desglosando ingrediente por ingrediente a Fit9 y veremos si cada uno de ellos tiene efectividad comprobada por la evidencia científica. Después de ello, te voy a brindar mi punto de vista si comprar Fit9 vale la pena o no. A modo de conclusiones. Me voy a enfocar en mostrarte los mejores estudios científicos posibles relacionados a todo esto, dejando de lado aquellos estudios que son de baja jerarquía, tales como estudios in vitro, roedores o simplemente estudios con conflictos de interés por motivos totalmente lógicos. Todas las referencias las vas a tener aquí en la descripción, como ya es costumbre en este canal dedicado a divulgar fitness científico. Por cierto, te invito a pasarte a mi Patreon donde estoy subiendo artículos científicos muy buenos para llevar tus conocimientos al siguiente nivel y por ende a tu cuerpo. También hay que entrenar el cerebro. Y por si también me quieres apoyar y estar en comunicación más directa, también sígueme en Instagram, me puedes encontrar como Aries Terron. Todo aquí en la descripción. Pero bueno, sin más, ahora sí vamos a comenzar. Todo lo que voy a estar viendo en mi computadora, tú lo vas a estar viendo en pantalla. El primer ingrediente de Fit9 es extracto de diente de león. El diente de león se usa popularmente en todo el mundo por su supuesto efecto diurético. Aunque el diente de león se ha usado toda la vida principalmente como diurético, la realidad es que no hay estudios científicos realizados en humanos para verificar este efecto y validar su magnitud, etc. Empíricamente se afirma que sí se logra ese efecto. Pues bueno, aquí lo que estamos haciendo es un escrutinio científico. No hay que confundir las cosas. Lo mejor que pude encontrar fue un estudio piloto que sí muestra eficacia con el diente de león. Pero es un estudio piloto. Además, no se ha medido la producción general de orina y no se ha comparado el diente de león con otros compuestos de forma directa. Así que realmente no tenemos idea de la magnitud de los efectos. Hay evidencia preliminar que nos sugiere que el uso de diente de león puede tener ciertos efectos positivos a la salud, tales como propiedades antialergénicas, efectos protectores al páncreas y una mejora en la digestión. Pero, pero, estos estudios son realizados en roedores o in vitro. Y tú no eres una rata, tú no eres una única célula donde le cae así, directo al compuesto. Entonces, por lo tanto, para ti estos estudios no se extrapolan porque tú eres un humano. Recuérdalo siempre, este tipo de estudios no son extrapolables directamente a los humanos. Por lo tanto, y a modo de resumen, la suplementación con diente de león no se puede recomendar en estos momentos por la falta de estudios bien elaborados. Además de que no tenemos idea de muchas cosas en torno a la suplementación con diente de león. Entonces, para recomendar algo, hay que tener la certeza de, en parámetros de seguridad, eficacia y demás. El segundo ingrediente es centella asiática o gotu cola. Eso creo que se escuchó un poco raro. Vamos a dejarlo como centella asiática mejor, para evitar confusiones por ahí. Bueno, la centella asiática es un remedio tradicional para mejoras cognitivas y también se usa para estimular la cicatrización y también se usa tradicionalmente como un antirreumático. En cuanto a las propiedades de mejora cognitiva relacionada al consumo de centella asiática, evidencia nos indica que se requiere de un consumo crónico. Es decir, diariamente por varias semanas se debe consumir esto para que haga efecto o funcione, por así decirlo. Y parece derivar esto en un aumento en el crecimiento neuronal. Esto se debe a la activación de una clase de proteínas que se conocen como MAPK. A nivel de beneficios en la insuficiencia venosa crónica, hay muy buena evidencia científica que nos comprueba la eficacia del consumo de centella asiática. Esto va más vinculado a la parte de insuficiencia venosa crónica. Grábate eso. Según los estudios científicos que puedo encontrar que muestran beneficios por el consumo de centella asiática, tales como una disminución del edema y mejoras en la circulación, estos beneficios se van a delimitar a personas que padecen insuficiencia venosa. Por lo que probablemente dichos beneficios no se pueden extrapolar a personas saludables o que no tengan este padecimiento en concreto. Es decir, quienes no tengan insuficiencia venosa crónica, probablemente no van a sentir beneficios por el uso de centella asiática, más allá del efecto placebo, claro. A nivel de producción de colágeno, hay evidencia animal y preliminar que nos indica que estos efectos son verdaderos. Sin embargo, hace falta más investigación. Recuerda, esto fue evidencia preliminar y realizada en animales, que no es directamente extrapolable a los humanos. Así que bueno, haría falta más estudios para explicar que este efecto es algo cierto. Otra situación que me pude encontrar en la literatura es que no hay una dosis bien establecida para el consumo de centella asiática. Es demasiado ambiguo y variable. No hay una especie de consenso para establecer una dosis efectiva del uso de centella asiática. Por lo tanto, ese es otro problema. El tercer ingrediente contenido en FIT9 es 7-Keto-DHEA. Este componente es un metabolismo no hormonal que parece ser relativamente efectivo para la pérdida de grasa corporal, ya que sumado a una dieta hipocalórica, aumenta ligeramente el gasto energético basal. Escucha bien lo que acabo de decir. En palabras más sencillas, el 7-Keto te ayuda cuando estás en una dieta de pérdida de grasa. Si no, pues esa ligera ayuda no la vas a tener de ninguna forma. Aquí hay un gran pero. Si excluimos todos esos estudios científicos que hay relacionado al 7-Keto con conflictos de interés y que tienen un mal desarrollo metodológico, nos quedan muy pocos. Entonces, la magnitud de este efecto y la certeza y la confiabilidad de estos efectos que se han visto en estos pocos estudios es muy baja. Por lo tanto, pues bueno, tenemos como ahí la idea de que tal vez podría funcionar, pero no tenemos la certeza. Ahora bien, en relación a otros beneficios atribuidos al uso de 7-Keto tales como efectos en la glucosa sanguínea, estrógenos, presión arterial y otros efectos de esa índole, no existe evidencia científica para tener la certeza de estos efectos. O simplemente no hay una buena calidad de evidencia. Que recuerdenlo, es lo más importante de todo esto. El cuarto ingrediente es DIM. Es un componente encontrado en miembros de la familia Brasica, tales como el brócoli, coliflor, col, etc. De hecho, si nos ponemos a revisar la literatura científica, el contenido de DIM en dichos vegetales es una de las razones por la cual el consumo de brócoli, coliflor, col, etc. se le atribuye a una buena salud, ya que tiene probables efectos anticancerígenos. Ahora bien, es muy importante recalcar que estos efectos solo se han observado en células cancerosas y lo más probable es que notes esos efectos cuando existen concentraciones dietéticas bajas de DIM. Por lo cual, si ese fuera el caso, lo más adecuado sería que consumas más brócoli, más coliflor, más col y todo lo de la familia Brasica. Digamos que lo que hace el DIM es inducir una especie de equilibrio de estrógenos en tu cuerpo. En pequeñas cantidades puede inhibir la enzima aromataza y así evitar la conversión de estrógenos a testosterona. Puede actuar sobre formas más potentes de estrógenos y en general puede regular e inducir este balance de estrógenos. Lo pone donde debe de estar. Sin embargo, consumir demasiado DIM al mismo tiempo puede actuar de manera opuesta. Puede aumentar la síntesis de estrógenos, por lo cual no sería conveniente. Además, no logré encontrar estudios sobre sus supuestos efectos en la grasa corporal y otras afirmaciones de esa índole, lo cual sería, pues, no avalado por la ciencia. El quinto ingrediente del FIT-9 es el extracto del té verde. De las catequinas que existen del té verde, el más potente es el EGCG. A este compuesto se le han atribuido una multitud de beneficios en la literatura científica, desde propiedades cardioprotectoras, neuroprotectoras, hasta ser anticancerígena. Sin embargo, existe un gran debate en relación a los estudios científicos sobre este compuesto. Digamos que los beneficios prácticos aún están bajo investigación. No porque un componente, en este caso, pues, el extracto de té verde, puede impactar de forma positiva una gran cantidad de cosas y lo hace conveniente en el mundo real, por así decirlo. Por ejemplo, parece haber un efecto reductor de grasa asociado al té verde, pero es un efecto de poca magnitud y muy poco confiable. O hay efectos mixtos sobre la sensibilidad insulínica, pero los estudios que han visto efectos positivos son realizados en personas enfermas, por lo cual no es extrapolable directamente a todas las poblaciones. O también parece haber un aumento leve, pero de baja confiabilidad, en la oxidación de ácidos grasos asociados al consumo de catequinas del té verde. Sin embargo, el hecho de que tú estés usando en ligeramente mayor proporción un sustrato dado, no significa literalmente que estés perdiendo mayor cantidad de grasa subcutánea. Digamos lo que oxidar grasas, no es lo mismo que perder grasa de donde quieras que se pierda, en los grasitos, en el abdomen. ¿Sí me explico? A lo que voy con todo esto es que los estudios científicos son conflictivos en relación al té verde. Y recordémoslo, pues al final lo que va a hacer que pierdas grasa corporal es un déficit calórico sostenido en el tiempo. Esa es la base. Así que vaya, no hay ningún suplemento que supla una mala dieta. No hay nada que lo sostenga. No hay nada que amortigua en una mala dieta, unos malos hábitos de entrenamiento, de actividad física no planeada, etc. El sexto ingrediente en Fit9 es uva ursi. Es una planta que crece en climas fríos y se usa principalmente para mejorar la salud urinaria. La evidencia sugiere que la uva ursi podría ser de utilidad en las infecciones del tracto urinario, por su contenido de arbutina principalmente. Sin embargo, esto no se traduce a otros problemas urinarios comunes, tales como cálculos renales, etc. Aunque se conoce bien el mecanismo de acción de la uva ursi, faltan estudios bien elaborados en humanos para establecer el verdadero potencial y el lugar, digámoslo así, de la uva ursi en las infecciones urinarias. Por lo cual, según la ciencia al día de hoy, no lo podemos recomendar de esa forma. Y pues bueno, afirmaciones de otro tipo, más allá de lo que te estoy diciendo, no existen estudios. El séptimo ingrediente contenido en Fit9 es la L-teanina, que de hecho es uno de los ingredientes activos contenidos en el té verde. Ayuda a promover la relajación si llegara a un estado de sedación. Digamos que te relaja, literal, o sea, pues es la mejor palabra para describirlo, te relaja. Y estos efectos sí están bien documentados. Este efecto ocurre en un lapso después de su ingesta de 30 a 60 minutos, por lo cual, bueno, si este es el caso, quisieras un plus en ese sentido, pues lo más adecuado sería adquirir la L-teanina, pues por separado. El octavo ingrediente es Ginkgo Biloba, que es una hierba muy usada especialmente para la salud cerebrosa, si bien podría ayudar a los adultos mayores, este efecto no se puede extrapolar a otro tipo de poblaciones. Es decir, y en palabras más sencillas, si tú tienes más de 55 años, probablemente el Ginkgo Biloba te puede ayudar para efectos cognitivos, pero, para los demás, pues probablemente no sientas efectos. Y el último ingrediente contenido en Fit9 es Vitamina C, y sobre esto hay poco que decir. La Vitamina C es algo muy popular en el mundo, alguien se enferma de la garganta, y ¿qué es lo que le dan primero? Vitamina C. Pero, pues eso está lleno de mitos. Realmente la Vitamina C se ha demostrado por la ciencia que no disminuye la frecuencia de los resfriados en población sana. Entonces, pues bueno, esto sería nada más útil cuando hay una deficiencia de la misma. Y con todo este tipo de compuestos, como la Vitamina C, pues la primera línea de acción siempre va a ser los alimentos, y así aplica para todo. En vez de ir por la Vitamina C a la farmacia, pues consume más guayabas, más kiwi, más cítricos, me explico. Hasta el final, la Vitamina C es capaz de ser antioxidante o prooxidante, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Este mecanismo le ayuda a cumplir una variedad de funciones diversas a nivel endógeno. Pero, pues no te quedes con las palabras rimbombantes que acabo de mencionar, simplemente pues Vitamina C de esta forma no la necesitas. Y si la llegaras a necesitar, pues son excepciones a la regla. Me explico. No aplica para la población general. Y a modo de conclusiones, podemos ver que los ingredientes contenidos en FIET 9 no cuentan con el suficiente respaldo científico. Es conflictivo o no es de buena confiabilidad. Y los ingredientes que sirven, pues son para contextos muy específicos. Por lo cual, yo no lo podría recomendar para la gente. Simplemente así, para hacer una recomendación general, yo no lo podría hacer. Es decir, la mayoría de los consumidores de FIET 9 no van a tener beneficios verdaderos. Y los beneficios que pueda otorgar FIET 9 son demasiado dispersos. Sirve para muchas cosas. Es una especie de un pequeño Frankenstein. Ya vimos a lo largo de este video que los ingredientes que funcionan verdaderamente de FIET 9 se delimitan a contextos muy específicos. Por ejemplo, si tienes insuficiencia venosa crónica, pues te podría ayudar ligeramente la centella asiática. Un plus. Si necesitas un extra para relajarte, pues la L-TNi te podría ayudar. Si tienes un desequilibrio diagnosticado en el metabolismo de los estrógenos, pues te podrá servir el DIM. Pero en este caso, por ejemplo, pues comes más brócoli, como lo que ya vimos. Es una estrategia que los bros de toda la vida han empleado. Brócoli, brócoli. ¿Verdad? Ustedes saben de lo que hablo. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Yo lo que veo en FIET 9, lo vuelvo a recalcar, es una especie de Frankenstein. Y yo creo que se quisieron abarcar demasiadas cosas y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pues vaya, honestamente no le veo un uso general o una venta de suplemento donde la mayoría de las personas van a tener un beneficio real más allá del efecto placebo. Por lo tanto, yo no lo podría recomendar en ese escenario. Entonces, pues vaya, esto todo no quiero que se lo tomen personal. Yo sé que Sasha es muy querida por todas ustedes, por todos ustedes. Yo mismo la respeto muchísimo. Pero hay que saber diferenciar entre, pues, algo que dice la evidencia científica, es un escrutinio científico, a, pues bueno, cosas de índole personal, subjetiva, que nada tienen que ver. ¿Vale? Entonces, pues bueno, para dejarlo claro, esto nada más es un escrutinio y según la ciencia, pues yo no lo puedo recomendar. Lo siento, así son las cosas. Se los tengo que decir de forma directa y totalmente sincera. Bien, familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Si es así, te invito a compartirlo, a suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Con eso me vas a ayudar muchísimo. Y bueno, te vuelvo a recordar, si quieres llevar tus conocimientos al siguiente nivel, aquí en la descripción tienes el link a mi Patreon, también te invito a seguirme en Instagram. Y bueno, ¿qué otro tema te gustaría? Sé que hay muchas personas nuevas por aquí, les doy la bienvenida antes que otra cosa. Si llegaste hasta este punto del video, pues te lo agradezco infinitamente. Escríbeme, ¿qué otro tema te gustaría ver en el canal? Pero bueno, eso fue todo por el momento y bienvenidos a la familia.